Qué situación tan complicada la que estamos viviendo. La destitución de nuestro general José Antonio Páez, el león de Payara, la primera lanza de carabobo destituido por Francisco de Paula Santander. Esto es imperdonable. Es intolerable esta situación, no podemos continuar así. Tenemos que restituir a Páez. Sí, yo no sé por qué Bolívar aceptó que nombraran a Santander de vicepresidente, sabiendo que él iba a ir a estar en el sur, liberando al sur, y dejándolo él en la presidencia. No podemos tolerar que nuestro general Páez sea destituido. ¿Quién nos va a defender? No, no, Páez es el hombre que nos tiene que defender. Tenemos que restituir a Páez. ¡Páez, Páez, Páez! ¡Defendamos a Páez! Para comprender la clase de hoy, debemos remontarnos al origen de la República de Colombia, o mejor conocida por todos como Gran Colombia. Recordemos que la independencia de Venezuela está íntimamente vinculada a la participación de neogranadinos. En 1813, en la campaña admirable, Bolívar vino con un ejército de neogranadinos a reconquistar la República. Posteriormente, a raíz de 1819, los venezolanos fuimos a apoyar a los neogranadinos para conquistar su independencia en la famosa Batalla de Boyacá. El mismo Bolívar, desde la Carta de Jamaica, propuso la unión de Venezuela y Colombia. También, en el discurso de Angostura, en 1819, la presentó como proyecto a los diputados que en ese momento representaban a las provincias liberadas de Venezuela. El Congreso de Cúcuta, en 1821, dictaminó el inicio formal de la Gran Colombia. Ya el de Angostura lo había hecho con la ley fundamental, pero no teníamos un Congreso colombiano. Este se reúne en Cúcuta, en 1821, y sanciona la Constitución que dará vida a esa República de Colombia. Pero la historia no fue pura felicidad. Desde que se forma la Unión, varias ciudades de Venezuela cuestionan el sistema político que se adopta, que es el sistema centralista. No estaban convencidos de que la capital estuviese ubicada en Bogotá, y mucho menos que el vicepresidente fuera un neogranadino, en este caso Francisco de Paula Santander. Por esta razón, desde que nace Colombia, ya existen fricciones entre varias ciudades venezolanas, que, digamos, la expresión política de la ciudad es la municipalidad, o sea, varias municipalidades, Valencia, Caracas, Maracaibo, tienen cierto recelo con respecto a la Unión. Y esto va a ir incrementándose en la medida que Bolívar no está presente, puesto que está comandando la liberación del sur, es decir, la liberación de Ecuador, Perú y la formación de Bolivia, y, en consecuencia, un neogranadino, que es Francisco de Paula Santander, está a cargo de la República. Esta situación hace crisis en 1826, debido a unos cuestionamientos en torno a la figura de José Antonio Páez. Lo acusaron de hacer un reclutamiento forzoso en Caracas, porque el mismo Santander estaba solicitando más soldados, él recluta en varias poblaciones cercanas a Caracas, y luego va a ser acusado que cometió excesos, de que no cumplió la ley, y comienza una fricción entre José Antonio Páez, que es el jefe militar del Departamento de Venezuela, y el intendente Juan de Escalona, que es el representante civil del Departamento de Venezuela. Este conflicto entre Escalona y Páez llega a Bogotá, y Santander decide solicitar que Páez vaya a la capital de Colombia. Páez, evidentemente, tiene cierto recelo, no quiere asistir a dicha entrevista porque teme ser puesto preso, y además, luego se va a confirmar, la intención de Santander era destituirlo del cargo. De esta manera, se destituye a José Antonio Páez, y comienza la protesta en la ciudad de Valencia, en defensa de a quien consideraban su legítimo líder, y además una persona fundamental dentro del proceso de independencia de Venezuela. Recordemos lo que significó Páez en ese apoyo de los llaneros hacia la figura de Bolívar, y lo que significó también su gran hazaña dentro de la batalla de Carabobo. Gracias a los bravos de Apure, pudimos triunfar en Carabobo, y esa es la batalla emblemática que dio el triunfo definitivo a los venezolanos frente al ejército realista. Así que en 1826, protesta los valencianos, no aceptan que Páez sea destituido, y este sentimiento en torno a León de Payara comienza a replicarse en otras ciudades, como es Caracas, como es La Guaira, y comienza entonces un movimiento en contra de Francisco de Paula Santander y en contra de la idea de la Gran Colombia. De esta manera, las principales ciudades de Venezuela se alzan y desconocen el gobierno de Bogotá. Desconocer el gobierno de Bogotá significa nosotros no le hacemos caso a la Constitución y a quienes están al mano en este entonces, que es Francisco de Paula Santander. Pero hay que hacer una precisión. El pleito no era con Bolívar. La COCIATA no es un movimiento antibolivariano, es un movimiento anticolombiano por una situación específica de decisiones de quien estaba a cargo, que era Francisco de Paula Santander. De hecho, los mismos que apoyan a Páez están solicitando que venga Bolívar a apoyarnos para que de esta manera se solucione la crisis. Comienzan las cartas, comienzan las solicitudes, hasta que por fin Bolívar en 1827 viene a Venezuela, se entrevista con Páez y decreta un indulto para todas aquellas personas que participaron en este movimiento de desconocimiento hacia la figura de Santander y hacia la Gran Colombia, que es conocido como la COCIATA. Bolívar entiende lo que está pasando, entiende el peligro de la guerra civil que estaba cercana a ocurrir por estos conflictos internos y propone una solución. La solución es convocar la gran convención que estaba dispuesta en la Constitución, que 10 años después de fundarse la República de Colombia se iba a reunir una especie de gran congreso para revisar si se hacían ajustes o no a la Constitución. Bolívar adelanta esa reunión y en vez de realizarse en 1831 se pautó para 1828. De esta manera, la COCIATA no disuelve Colombia, se perdonen a los involucrados y se decide, que tuvo como objetivo buscar una solución política y diplomática a este conflicto entre Venezuela y Bogotá. Por la destitución de José Antonio Páez, quien era la máxima figura militar del Departamento de Venezuela y eso tiene, bueno, una situación directamente asociada al vicepresidente Francisco de Paula Santander. Aunque es el Congreso quien llama a Páez a capítulo y Páez entiende que si va a Bogotá puede ser puesto preso, es realmente Santander quien mueve sus hilos políticos en el Congreso para sancionar a Páez y posteriormente destituirlo. La reacción no la esperaba ni Santander ni tampoco el Congreso de Colombia, es el levantamiento de varias ciudades, incluso aquellos que solicitaron que Páez fuera llamado a consulta, llamado a Botón por unos supuestos excesos, después van a defender a Páez porque no quieren que sea destituido. Recordemos que con la ausencia de Bolívar hacía falta ese liderazgo, esa figura que representara a los venezolanos y Páez la va a asumir, ya tenía una trayectoria, ya tenía un prestigio que se lo había ganado en el campo de batalla y este hecho de su destitución en 1826 lo que hace es reafirmar su liderazgo y poner en jaque la Unión Gran Colombiana. Es importante señalar que la cociata no disuelve la República de Colombia, que mucha gente cree que es así. La crisis va a ser resuelta, la va a solucionar Simón Bolívar porque si algo fue la cociata fue un movimiento que se enfrentó a Santander y al concepto de Unión Colombiana pero nunca atacó a Bolívar como figura política, lo defendió en todo momento y pidió su auxilio. Bolívar llega y la solución que ve es el indulto, es el perdón hacia los que están involucrados y por esta razón no hay una mayor crisis, no se disuelve la República ni en 1826 ni en 1827 y se busca una solución salomónica que es el llamado a una gran convención. Esa gran convención se instala en 1828 y busca encontrar una solución a esas diferencias políticas existentes entre venezolanos y neogranadinos. En las próximas clases veremos si efectivamente se logra algún avance con la convención de Ocaña, si se se detiene ese sentimiento de separación o si por el contrario se profundiza la crisis. De cualquier manera la COSIATA no disuelve a Colombia pero reafirma el liderazgo de PAES y eso será clave en el futuro de la República de Venezuela. Hasta nuestro próximo encuentro.